¡Suscríbete al canal! Bueno gente ya tenemos grupo para el canal, les dejaré aquí abajo en la descripción, el grupo para que se unan, perdón por la broma, bueno gente algo más es que necesito una persona, premium, que me cree camisas, pantalones, para tener fondos y así regalarles agradeciera, comenten aquí abajo los que deseen, para así ponerles como a mi en el grupo, lo añadiré, y saldrá en mis vídeos, y recibirá robux por cada venta, así que comenten. ¡Suscríbete al canal!